Fue identificado el cuerpo sin vida encontrado la mañana de hoy, sábado 26 de agosto, en zona montada del sector Rabualzado de Cincelejo. Se trataría de hubiar Arcesio Betancur Trujillo. Según informes, la víctima presentaba varios impactos de bala en la cabeza. Hasta el momento se desconocen las causas y los responsables de este hecho de sangre.